Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus páridos reflejos Y aunque no quise entregarse, vuelve al primer amor La vieja calle donde el código Tuyo es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo La que haron Sentir Que es un soco la vida Que veinte años no es nada Que se tiene la mirada errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo que lloro otra vez Están bloqueando Están bloqueando Está bloqueando Que te vienes conmigo ¡Gracias!